Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo Un minicostero que nos vamos de countercargo Amigo mío, súbete en capi No, uno en capi ¿Viene? ¿Salta? ¿Viene? Por abajo y por arriba. Vale, lo veo ahí al fondo Está aquí en la siguiente, vamos. En la siguiente, ven Le voy por el medio, eh Vale, tírales, tírales así Uno muerto Me ha tirado el otro Estoy one there Vale, y él, lo vale a otra En el medio, en el medio Muerto Qué grande, bro Oye, falta uno atrás en el medio, ¿no? Sí, he matado dos, ¿no? Sí, creo que falta uno No No, no están muertos todos, ¿no? No sé, no te fijes, bro Ya intentas pionar el cabal, bro Tengo pepo y todo, bro Dios, nos viene de muerte eso Voy a por ti Ay, mía, como revienta la casera Pues sí Sí, 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 sí Me da igual cargo, bro ¿Tú sabes lo que llevo? ¿Qué? Dos líneas de armas De Thompson M2 casera, Pepo Es que me da igual cargo ya Descargo y venimos Y si sale, pues chill, ¿no? Salta, salta Y colócate ya ¿Habrá subido alguien? Pues las cajas se han parado, ¿eh? ¿Está looteado eso? No Vale, entonces ni nadie Las cajas están... ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tengo aquí? ¿Muy tocado? ¿Dónde, bro? Abajo ¿Muerto uno? Subo, ¿eh? Soy yo el que sube ¿Vienes tú para atrás? Vale, es uno muerto, ¿eh? No sé si hay más Estos son ratas Que ni looten Ni se van directamente abajo A esperar Está aquí muerto Mira todo lo que lleva Ni lootean, bro Aquí escondido Es posible que lleguen looten las cajas Y se que han tirado, ¿eh? ¿Sólo queda esa caja? Eh... A ver, el barco no lo veo Sí Sí, 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 sí Viene barca Barca Haz looten las cajas Y se han pirado, bro Se ha subido uno ya, creo, ¿eh? ¿No le hemos echado uno muerto? No le he cargado No le he cargado Me ha matado, Guillén Me ha matado No cargué, bro Dios Dios Que me mareo Me acaban de matar Me acaban de matar, bro Con tarjeta roja Y todo ¿Me lleva? ¿Me lleva? Dirección Polar Pero en U12 T13 Hay una casa con uno encendido Déjame en el techo Y cuando te diga Viene a por mí Seguro que son ellos Los que me han matado Vete 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 y ahora vienes, ¿vale? Voy andando, ¿no? Los tengo aquí, bro Me ha matado, bro He matado a uno Pero me ha matado el otro No No sabemos, bro No hacemos una petrilla o algo Joder, no puedo subir El barco, el barco entrando, bro Ya, ya, ya Si a eso vamos Al cargo Lo que pasa es que quería recuperar eso Vamos al cargo A ver si me sale lanzapepo Y a la huerta los rey de amo No hay bots, ¿eh? Vale, sí Ahí hay bots Hay gente, ¿eh? Dejala delante de una Acá, ¿eh? ¿Cuánta, Guille? Pasillo izquierdo, creo, ¿eh? Pasillo izquierdo, sí Sí, 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 sí Los dos Uno muerto El del fondo me va a matar Guille Está aquí Está aquí En la siguiente bajada Muerto Qué grande, bro Lleva acá Sí Me hace falta un Atomi o algo, ¿eh? Toma, amigo mío Con un stack de bala Vete acá, mi hermano No voy bien Bro, tiene que salir lanzapepo en este cargo, ¿eh? Y rey de amo a eso ¿Te quieres ir a vaciar? Como que ahora Es que yo, yo, por ejemplo, voy petado Te llevas todas las armas Y toda la munición de sobra Yo llevo hasta 50 HQ Voy a dejar el AK esta en casa Y me llevo una Thompson Esta casa es buena también Para rey dearla, ¿eh? ¡Hala! ¡Mierda, tío! ¿Estás bien? Maybe not A prenderlo Barca, 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 barca ¿Corre de nada? Uno solo delante Y yo, una Se ha tirado bucea Muerto ¿Qué queda? ¿Una caja, Guille? Una caja queda Explosivo MP5 SPA Molotov Casco de loco Te recojo de ahí abajo ¿Podemos mirar los códigos de la Petro Y hacemos un counter pit juego? He puesto la pequeña, pero Sale que está la caja ahí Pero no veo a nadie O sea, no hay ni un bot Se lo han hecho Y han dejado algo en la caja Si tan perros son de dejar con la caja, bro ¿Eh? Tan perros son de dejar con la caja A ver si es que está bujo A ver si está bujo Se han muerto Está la planta abajo Disparándose con ahí Con la barca Sarta en la grúa Viene barca, ¿eh? Sarta en la grúa Estas mueras, ¿no? Muero, 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 muero Muero, 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 muero ¡Ah! Estoy viendo Ya, tío Ya, eh Ha muerto Ha muerto, eh ¿Y tú? ¿Y tú, Ille? Ha muerto, tío, eh ¿Y tú han muerto? Yo no Ahora sí Queda uno en la escalera, bro Estaba abierto Mira a la cámara y te digo, bro Me ha matado Me ha matado, bro Casi lo deleteo, tío Me ha matado ¿Vamos con ese bus? ¿Con ese submarino? ¿Así no? ¿Vamos con el submarino o aquí? ¿Submarino, no? Sí, sí, sí El submarino creo que es de una plaza, eh, Guille ¿Es de una? Es de una, bro Pero vete tú Yo creo que no Sí, es de una Toma, vete, embarca Donde yo te diga, ruseas, ¿vale? Me están disparando Te puedes subir tú por la escalera, tranqui ¿Dónde están, bro? En la esta En la H esa Y abajo, en la esquina Me ha reventado, bro Ah, se me ha tirado por detrás Y me ha matado Son ellos, creo, eh Los esperamos dentro Bueno, entramos por detrás ¿Tienen puertas de garaje? Sí, ¿no? Pues chapa arriba Garaje, ¿no? Parece chapa, ¿no? No sé Me quedan 50, bro Hornos vacíos ¿Tienes para darme algo de cura? Oba, eh Todavía no he entrado yo, bro Una puerta de chapa Puerta de chapa Puerta de chapa Bro, literalmente Tres puertas de chapa Estamos lo que es en el núcleo Vamos a esperar 5 minutillos Si no vienen, no son ellos Los raideamos Los petamos Estás de explosiva ¿Tienes para él me cura, Guille? Guille, no nos escucha Está con todo al máximo Guille ¿Me das cura? ¿Cuántas explosivas estás haciendo? Dame explosivas No sé, estoy haciendo muchas Para arriba Mira, ahí arriba hay uno durmiendo, bro Con ¿Eso, garaje? Uf, esto va a ser caro, eh Ya te digo Ha quedado dos casas de pólvora En la base, unas malas ¿Qué hay aquí? Algo de luz, no, morda Mierda Hay algo de farme arriba Oye, pero hay farmeo también Sí, sí, farmeillo Van a tener chicha Eh, ¿cuántos escrabes hay en casa en total? ¿400 más 100 y algo? Yo creo que sí, da, bro Tengo... No, no me he fijado, hermano Aquí van más de mil En casa Había 400 abajo Yo qué sé, bro Si falta, pues vengo ¿Quién es mía, escrab? Si pueden, cuando venga Traerme picos Por favor Pico y pícame Fueron a picar ¿Qué quieres? Escrab Toma No se olviden de traerme picos, eh Por favor Vale Yo te doy un pico, chiquiara Qué pesado No, no, es asqueroso Estaba sin cohes Y ahí hay taquillo Vale, voy a petar, ¿vale? Vale Oye, ¿no es medio suelo? No, imposible, ¿no? Imposible Yo creo Vale, peto, eh Hay uno durmiendo Full, eh Full aquí Peto, eh Una mierda, ¿no? Ha tocado carne Peto, otra vez Acá atrás lo viste Oh Dios, qué pila, ¿no? No los matan No los Bueno, son Mira, Santa Santa Piquean así Vale Peto Piquean pa' el techo, ¿no? Dios Me ha pegado, pero bien Este, ¿qué tiene? Uy, 4K de azul 4K de azul 3 Esta, esta el horno Y la bajada Donde la tiene al bunker Esta, esta será, ¿no? Sí, esa, eh Vale, voy a petar Echaros pa' atrás Techo No, no, si vamos techo No nos queda otra Va a tocar carne Ahora sí Ahora sí Van a Corre, corre, corre Hola, hola Mira, chapa Uy, chapa Pero ya no Ya está a 400 ¿Y aquí? Mira, puerta de chapa Eso daba Eso da al bunker, ¿no? Sí Pero ahora es que ha tirado ahí Porque va a tener una cantidad de puertas en el bunker Tengo cuatro pepos, eh Pero mira todas las puertas que puede tener Una ahí Dos Tres Cuatro Y estas son de barra Seguro Pero vamos a dar nada más que con una lurrún, eh Mejor dará una que al cañado Si tiene puerta de barra ¿Qué pasó? Estaba curando explosivas, Guille En vez de tu explosivas Dale, dale Dale directamente aquí Dale directamente ahí Dame, dame, dame ¿Te da? Lo tiramos a mi casa Madera, para una boda azufre La cajita chica, la cajita chica ¿Eh? Dios No veo Oh, uh Oh, uh Oh, uh Amigos míos ¿Qué abajo te queda? Todo Con eso te vas y haces para lo que te falta, bro Que se cae, que se cae eso Cuidado no se vaya a caer para afuera, sí Con eso vas y haces lo que te falta, bro La cosa es que A ver quién sale ahora, bro Bro, inventario de azufre Con 4K de pólvora, eh Yo lo que no tengo son jeringas Si llega gente, pero Aquí hay más, 800 Cógete esos 400, Guille Ahí tiene algo de explosión Oh, oh my god, bro Oh my god Rompo armario Cubrí, cubrí, eh Mira todo lo que hay aquí y todo, eh ¿Dónde hay algo para subir? Guille, sube, sube Guille, a jeringas pone a boda Corre aquí A jeringas pone a boda Y nos tira a todos Uf, el TC, que fresco, bro Hay escalera Madre mía, bro ¿Sois capaces de cubrir aquí? Hostia, en el techo cubriendo Guille, tírame las jeringas que tengas ya Quedaros aquí cubriendo, Guille Pepo en mano, eh Pepo en mano Me voy Soy yo, ¿vale? El que llega En mini Directo, bro Me he venido en el caballo Loco, perdió con un Con Pro Mini, bro Dios Yo pensaba que ibas para la casa A soltar algo, güey Que va Que va, que va Me he venido de una con Pro Mini, hermano Pa' mover eso, tranqui, ¿no? De dos en dos Guille, no me roquetés Madre mía, Guille Tiene aquí engranajes Pa' hacer puerta ahora, bro Ya, y tú al metas Que te robó la base Bueno Mañana se pueden levantar Esta gente Venga, vamos a colocar Voy a intentar poner la sala de taquillas Ponemos cama Etcétera, etcétera Ponte a crear estas puertas Pa' una boda Y ye, ye, no Que ya es tarde Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro En el próximo A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos